Bueno, aquellos que arrancaron tempranito tuvieron la posibilidad de verlo en vivo y en directo con la transmisión también de nuestro canal de ofrecerte lo que fue todo, completo el acto y la jura, que fue, como decíamos, tan emotivo y con tanta gente, que ha sorprendido mucho, ¿no? Porque muchos papás, abuelos, la familia acompañaron a los chicos en algo que le va a quedar en el recuerdo de la vida, que es la promesa de alta la bandera, ¿verdad? Lindo momento. Además, tenemos que sumar que en total 180 agentes de la policía han jurado, que hasta ahora eran cadetes y ahora ya son policías recibidos, por así decirlo. Así es, bueno, todo en este gran marco de fiesta que se vivió en la costanera, pero donde también hubo fiesta fue en el Parque de la Vida, porque allí se realizó la gran peña popular. Gran trabajo de nuestros editores para mostrarte un compendio de lo que pasaba. Con mis sueños en el alma y el corazón palpitante, no sé qué son las tristezas, el piada de caminante. Bueno chicos, están participando la peña por el Día de la Bandera, ¿qué tal hasta ahora? Hermoso, hasta ahora muy lindo. ¿Qué le gustó hasta ahora? Todo. Mucha gente se sume a bailar y que estén con el frío este, bailando y disfrutando la música. También forman parte de la Academia Sueños de Tradición. ¿Han venido con todos los alumnos? Sí, vino la profe con todos nosotros, sí. ¿Tienes más Zama, Chacarera, Jota? Zamba. Lo que ve, lo que ve, se escuche. Ahora con Cuti Roberto y después la charla con Gaciaíllo, se vienen las fiestas, ¿no? Sí, hasta ir bailando hay que disfrutar. Sí. ¿Han hecho la primera parte del show acá en el Parque de la Vida, en el festival, en el marco del Día de la Bandera? ¿Cómo les fue? Bien, bien, muy contentos. Hemos estado rompiendo el hielo ahí. Lindo, lindo. Poniendo un poco de calor a la tarde que está bastante fresca, pero ahí hemos estado poniéndole el pecho de 10. ¿Cómo ha sido el repertorio que hay en el Ajeo? El repertorio ha sido de obras propias que van a ir en el próximo disco de Xalacu, obras de José, de Joaquín y Mías, que representan diferentes géneros de la región centro, ¿no? Y un género particular que está casi en desuso, que es la Zamba Alegre también de José. Así que contentos por poder mostrar un nuevo repertorio. ¿Cómo le ha respondido el público a este repertorio? Muy bien, muy bien. Estamos muy contentos porque ya tenemos un mínimo público que nos sigue a todos los lugares que vamos a tocar. Así que muy contentos por lo que se está dando en Villa María, los grupos que convocan, apostando a los músicos locales también y al folclore. Muy contentos por eso también. Muy contentos por eso también.